Música 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 Ahí está Charu ¿Tú crees que nos haya visto? Estoy segura de que nos vio Bueno, igual en algún momento se iba a enterar, ¿no? Sí, pero mejor tarde que temprano Creo que es mejor hablar con ella de una vez y decirle toda la verdad No sé si sea una buena idea Al toro por las astas Hola, señora Charu, buenos días Hola, Nicolás Hola, Ariana Hola, Charu, ¿cómo estás? Bien, bien Bueno, ahora mucho mejor que estoy con mi hermosa nieta Hola, huela, dile, Nelly y Francheca Hola, mi amor Eh, señora Charu Nosotros queríamos hablar de un asunto con usted Pero, si estás ocupada, puede ser en otro momento No, 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 no estoy ocupada Salí a dar una vuelta al parque Díganme Bien Eh, lo que... Lo que ocurre es que... No sé cómo decírselo Decirme qué, Nicolás ¿No se supone que una psicóloga no debería involucrarse con su paciente? Ya no soy su psicóloga ¿Por qué? Para poder ser algo más Yo sé, señora Charu Que usted está pensando que yo Estoy traicionando a Grace Pero eso no es así Ella ya no está Y justamente porque ella ya no está Creo que tengo derecho a rehacer mi vida, ¿no? Sí, eso no te lo puedo negar, Nicolás Te pido, por favor, señora Charu Que no haga esto más difícil de lo que ya es ¿Me está diciendo que tengo derecho? Sí, eres un hombre joven Y tienes derecho a rehacer tu vida ¿No se opone a que Ariana y yo salgamos? No ¿Cómo me voy a oponer? Ariana me parece una buena mujer Una linda chica Con un gran corazón Y no dudo que sería una excelente madrastra para mi neta Así que... Los felicito Gracias por entender, señora Charu Gracias Bueno, ahora si me permiten Tengo cosas que hacer en la casa Los dejo, chicos Chao No pensé que iba a reaccionar tan bien Está fingiendo Nicolás ya te olvidó, hijita Y Nelly Francesca también se va a olvidar de ti ¿La Ariana y el Nicolás se besaron frente a Nelly Francesca? Si por lo menos hubieran esperado un poco más Bueno, Charu El amor no sabe de tiempo Pero sí de respeto, Teresa Y ella sabía perfectamente lo que yo estaba sintiendo La Roja te traicionó Le di toda mi confianza Y mira cómo me pago Ay, Dios A mí la señora Charu me pareció muy convincente Con razón, la señora Reina le dice que es una fingidaza Porque es una buena actriz Yo no lo creí nada Yo no quiero ocupar el lugar de Grace ¿En qué momento ha dicho eso? Lo dijo No, no Ella sabe que Grace es irreemplazable Pero eso lo sé yo y lo sabes tú Ella piensa que yo quiero ocupar su lugar ¿Estás segura? Ella misma dijo que yo sería una extraordinaria madrastra para Nelly Francesca Recalcando madrastra Como si fuera algo malo ¿Y siempre analizas todo? Siempre Ya Bueno, tranquila ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con ella? No me queda otra alternativa Ok Entonces te acompaño Vamos a hablar juntos No Esta es una conversación de mujer a mujer Ay, Dios mío Qué felicidad Ahora sí mi hija se va a casar con un príncipe Y ahora no hay nada que lo impida Bueno Ya me tengo que ir Un besito para el camino Por mí ni se molesten Cuando estoy contigo Todo es distinto Tú haces que el sol brille para mí Para mí Paso todo el día pensando en ti A tu lado La vida tiene Ya, Ana Chao ¡Chirley! 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 Llegaron los parten A ver, a ver, a ver ¡Ay, qué bonito! Ay, mamá Se ven finísimos Súper fino Pero mira el papelito ¿Dónde tú has visto eso? ¿Alguna vez has visto eso? Yo nunca he visto Tenemos que darle también varios a Patrick Para que los reparten entre sus familiares Sí, sí Nosotros necesitamos unos cuantos Para repartir también entre nuestros familiares Sí En mi matrimonio no puede faltar Perroni, Beteta, Zorrilla, Lobatón y... ¿Quién más? No sé Hagamos una lista, ¿ya? Para que alcance Don Gil Don Alejo Les traigo Sus invitaciones Para el matrimonio de la Chirley ¿El matrimonio de la Chirley? ¿Tan pronto? Es que El tiempo apremia, Don Alejo Gracias por la invitación Ahí estaremos, ¿eh? No, ven, ahí hay una lista de novios Para los regalitos, regalitos, ¿eh? No se olviden Ah, no hay que regalitos Ah, ¿qué es esta vaina? No, 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 invita Ah, acá está el tuyo Pero eso sí, por favor No te aparezcas Con esos taximostros Que tienes como empleados, ¿eh? Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!